Bueno, hoy tenemos de Universal Royal una Rocola Vintage La URT810BT La RT810BT Que tiene conexión Bluetooth Puerto para la memoria USB Recuerden que es solo para reproducir formato .mp3 TFSLOG, lo mismo .mp3 1865 mAh de batería Recargable Y Radio AM FM Hay una versión de esta Rocola que viene con panel solar Esta no es la versión de panel solar Entonces Lo único que cambia es que tiene un bombillo atrás Pero es menos clásica Entonces esta la hace más clásica por el tema de Vintage Bueno, entonces esta la hace mejor en el tema retro Entonces acá tenemos una Rocola que dice que es de alta sensibilidad Radio FM, AF, AM, EI, SW con tres bandas Reproductor USB, batería recargable incorporada Bluetooth incorporado Otro plus es de 110 voltios Hay gente que le encanta la conexión de grabadora Entonces 110 voltios De 6 voltios Y baterías no incluidas Cuando lo vayan a utilizar normal es de 6 voltios Entonces un cargador de 6 voltios realmente es más complicado de conseguir Y no es aconsejable Es mejor conectarlo, recargarlo con Con cable de grabadora Entonces este es USB Y tiene también auxiliar Este modelo también tiene auxiliar Entonces es un plus que le da Lo pueden conectar al PSA O directamente a su celular Sin necesidad de Bluetooth Entonces esta es la caja al por menor La destapada con el que viene Entonces ya destapamos las dos Rocolas Los dos colores que tenemos Ya los vamos a mostrar Vean que es una Rocola espectacular Entonces él viene con un manual de instrucciones Y en esta bolsa viene un manual de instrucciones FMAM SW tres bandas Radio LRT810BT Acá nos muestran que es lo que tiene realmente Bueno acá nos muestran Básicamente lo que Ya lo que dice Tiene 5W de Ozoneus El speaker de 5W FMAM SW Así que cambie Realmente ya vamos a explicar Y vamos a mostrar primero Nuestras Rocolas Vamos a medir una Voy a mostrar Esta espectacular Miren Realmente muy bonita la Rocola Vamos a observar Es en madera Y de acá Pueden ver los detalles en madera Tiene su manija Y te hace este detalle bastante Espectacular Y acá tiene Las paticas Tiene paticas para colocar Y que quede estable la Rocola Recuerden que es un parlante Bluetooth Con AM, FM Y SW de tres bandas Vamos a medir nuestra Rocola Que siempre la medimos Siempre preguntan el tamaño Mide 22 centímetros De alto Por este lado mide 16 centímetros De fondo mide 10 centímetros Y 4 milímetros Exactamente Aquí pueden observar Que tiene puerto auxiliar No es de audífonos Es puerto auxiliar Tiene puerto auxiliar Puerto para cargador de 6 voltios Realmente no viene incluido Puerto USB Y puerto para TFCard Formato MP3 Para que reproduzcan eso Tienen que tener formato MP3 Su autonomía Es de 1850 mAh La batería Aquí pueden encontrar El cable de la grabadora Con que viene incluido Y también viene Para colocarle dos pilas AA Si ustedes desean Tenerle más autonomía De pronto ustedes Vayan a un lugar Un poco más lejano Y que no haya energía Por días para recargar La Rocola Pues pueden tener Pilas AA Son cuatro pilas AA En el interior Tiene su antena Para mejorar la señal Esta viene Esta viene Con la marca Universal Roja Y viene con los sellos De garantía De la Rocola Entonces Para que vean Que el fabricante Realmente Aquí tienen para guardar Y es una Rocola Bastante Bonita Entonces La batería Es de 1850 mAh Y pueden guardar Su cable otra vez Como la vamos a utilizar Con la carga Que viene de fábrica Entonces vamos a utilizarlo Con la carga Que viene de fábrica Que vamos a hacer Vamos a pesar La Rocola Pesar la Rocola De una vez Las características La Rocola pesa 1078 gramos Es 1078 gramos Pesa esta Rocola Sin pilas Y recordemos Que tiene el cable In interior De ella Es una Rocola De 110 voltios Aquí pueden observar El detalle es como En madera Es una Rocola Vintage Que sirve para Adornar negocios Para adornar Interiores Hacen que les encanta El tema retro Aquí tienen Una Rocola Moderna Y el tema retro Que está bastante De moda En ese tipo De parlantes Bluetooth Vamos a probar De pronto Lo vamos a colocar Acá en modo AM En modo AM Y vamos a probar Acá en una de las emisoras Vamos a probar Algunas emisoras Realmente aquí La señal es un poco Mala Pero gracias A la sensibilidad De esta Rocola De este radio Realmente Yo creo que Nos va a ir bien Entonces acá Lo encendemos Suena bastante bien Y sincroniza Bastante bien A pesar de que Realmente acá Un poco complicada La señal Por el tema De aparatos De la trontera Suena bastante bien Y toma realmente Usted está en el espíritu Está intercediendo Y todos Están dentro del Dentro del Album que Bastante sensible Espectacular Suena nuestro Vamos a probar La parte de Bluetooth Que se coloca En esta parte MP3 auxiliar Ahí vamos a colocar La parte Bluetooth Entonces vamos a conectar Nuestro celular Vamos a conectar Acá nuestro celular Vamos a desconectar Este que tenemos Predeterminado Por acá Entonces Sincronizar Dispositivo nuevo Vamos a buscar Los mismos posibles Este nos aparece CW6685 En Bluetooth Entonces CW66 Ya está conectado Vamos a colocar Música Que no nos Pronto nos vaya A saltar Copyright Aquí pueden bajar Y subir volumen Recuerden que es De perilla Entonces Su manejo Es muy suave Esto es apto Para personas mayores Les encanta El tema De la perilla No digital Entonces Yo hace mejor El tema Del manejo Que sea De perilla Vamos a probar El tema De archiveles Entonces vamos a 110 dBA Nos da De archiveles Nos da En el tema Del sonido Realmente suena Bastante bien Y bastante fuerte De pronto El sonido No lo alcanza A tomar el micrófono Pero suena Bastante fuerte En el tema De Bluetooth Aquí pueden cambiar La canción Si quieren Volverla Pausarla Ah Mirar el tema Ahí mismo Nos tiene que aparecer El tema Vamos a Con el tema De la memoria Ahí mismo Nos debe aparecer La canción No vamos a dejar Ninguna canción Por tema De copyright Entonces Aquí Cambiamos Cambiamos Bastante fuerte Bueno Se está dando Mucho más Nos está dando 112 dBAs Es super espectacular La rockola Bluetooth Recuerde que Este tema De TF Carly Es lo mismo Que la memoria USB Solo es colocarla Y ya nos va a dar El tema De la auxiliar No viene Con cable auxiliar Pero el cable auxiliar Es bastante económico En cualquier Ferretería O incluso En donde venden Asesorios Para celular Que es el cable Punto a punta Es un cable 3.5 milímetros Que es el mismo Entrada De los autífonos Lo pueden conectar De su celular O lo pueden conectar A su A su PC A su portátil Entonces realmente Les va a quedar Como amplificador De sonido Entonces recuerde Que esta es La Universal Royal RT810BT Y esta la de color rojo O vino tinto Más tema clásico Y para los que les encanta El negro Ah de fondo No recuerdo Si No recuerdo Si Tomé las medidas De fondo Al igual Recalco La medida De fondo Es de 10 centímetros Y 4 milímetros Y Aquí está En la parte izquierda Encontramos La entrada De 110 voltios De cable grabadora Para cargar Su batería La tienen que cargar En De 3 o 4 horas Para que les cargue Para que les cargue Perfecto Para que les dé Una autonomía Casi de 8 o 9 horas Y en bluetooth Y en bluetooth 6 horas 5 horas En un volumen Normal Entonces Esta es la rocola Y realmente En emisora Dura bastante tiempo En emisora Si no gasta mucho Batería Entonces da una autonomía Realmente recomendada Aquí pueden ver Mejor el detalle Cuando uno Gira la perilla Va saliendo Va a ser realmente Muy clásico Y son detalles Muy bacanas De la roca Estamos mostrando Ya los detalles En sí Está la roja El fondo marrón Que da Realmente Da una apariencia Muy clásica Y muy antigua Y la negra La tenemos Por este lado La tenemos Encendida Está la rocola negra Para los que les encanta El negro Aquí tenemos La rocola negra Del RT810BT De Universal Royal Este modelo También lo encuentran En Sony Bots Pero Este es el Universal Royal Que es bastante sensible Y es una rocola Recomendada Con detalles Y Con su manija Con su Antena de señal Es un subcable De 110 voltios De grabadora Y recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales Arroba Cacharrería 2020 En Tiktot En Instagram En Facebook Y No por qué no Suscribirse a nuestro canal Que estamos haciendo Constantes unboxing De productos De la Universal Royal Recomendada La rocola Vintage Para los que les encanta El retro O adornar un espacio En sus hogares En sus hogares En sus hogares En sus hogares En sus hogares